Pararara, pararara, pará, pa-pa-pa-pa Pararara, parara, 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 Vente, 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 yo, yo así te amo, no tienes que tener la figura de amor, bien, bien, claro, me quiero por ser como eres, porque como soy, porque quieres el amor, mi niña. No le hace falta, quita tu cabello así, luce bello así, me enamoraste por tu dulzura, yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro. Como mujer, por tus tacones, te ves más alta, pero me encanta como me besas cuando te paras sobre mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!